David, la dinámica es pregunta y respuesta. Dale, dale, dale. ¿Estás consciente que la cáncara es como el noticiero del país en carnaval? ¿Le ganas a Álvaro Alvarado por cuatro días? No sé si le gana a Álvaro Alvarado porque lo ve poco gente, pero en cuanto a parte de entretenimiento, sí. ¿Qué escena te ha traído bronca en carnaval? Los besos, besos close-up, me acuerdo. Porque mucha gente se iba con la querida, pero se enfuegan y se olvidaban, entonces se confundían que era la querida. Entonces cuando veníamos acá, decían, por favor venés aquí, por favor no lo pongan, que no sé qué. ¿Quién pauta más en la cáncara, siri, perredor o los panavíes? Yo creo que los tres por igual, pero para tiempo elecciones. Después no los veo nunca. ¿Quién manda más en la cáncara, tú o tus hermanos? Yo. ¿Qué cuña le harías a Odebrecht si te contratan? Bueno, otra ataca, por el leído que no. Porque no va a estar con gente corrupta, entonces como que querían ahora como lavar la imagen. Y es que no, bro, lavenla con la justicia. Lo de Odebrecht y el charlatán, ahí le vamos a estar descuida a su manera. ¿La cáncara es vulgar o irreverente? Yo digo que es irreverente, pero a veces hemos sacado cosas que para algunos son vulgares, para otros tal vez no, pero... Tratamos de no hacerlo. ¿La jodidera a la plata? Sí, ¿no? La creatividad también. ¿Es la época del año donde la cáncara hace más dólares? No, en cuatro días sí, pero el movimiento es muy grande también. No hayamos casi 40 personas para allá, una sacada muy grande. La gente no tiene idea, este año creo que quiero grabar todo de cómo es, para que la gente vea más o menos. O sea, no solo hay equipos que se le dan a las 3 o 4 de la mañana, y salen y buscan, y tenemos 3 crews, y cada crew está conformado como 4 o 5 personas, y hay un mensaje que trae las memorias para que la estemos editando, para que la gente entienda el audio para que, o sea, si alguien grabara cómo es eso. Una vez me encontré a Franco Hollez, la primera vez que ellos hicieron carlaba, le dije, coño, ¿cómo ustedes hacen esta vaina? Yo no vengo más, me dijo. En estos 20 años, ¿alguna vez tu esposa se ha puesto celosa en...? Mi esposa es cero celosa, mi esposa es gringa, mi esposa es de celosa, ¿no? Dice que eres el rotador y pagas poco, ¿es verdad o percepción? Mira, yo soy el que mejor paga en televisión, en cuando el programa es independiente. Roby, Agapito, Diego, Valdía o Leon López, ¿quién tuvo más talento en la castaña? Yo creo que todos por... talento lo tenían todos. Si te doy estos nombres, ¿qué adjetivo le pones? Martín Torrino, Martinelli o Varela. Martín Torrino o Obama. Martinelli, Trump. Varela... Tortugón. Чтобы no trabajar. Limp y Martín Torrino. Linux.